Cuando hay un prolazo, cuando hay cólicos menstruales, cuando hay muchos problemas en la matriz, fríos en la matriz, muchos problemas en los ovarios, inflamación, dolor, la ruda es muy buena. También es muy bueno el clavo, también es muy bueno el anillo estrellado, también es muy bueno lo que es la canela. Vamos a meter una ramita de ruda, una ramita a nuestra botella. Vamos a agregarle 50 gramos de canela en astillas, muchos para sacar fríos, para desinflamar la matriz, el prolazo, cólicos menstruales. 50 gramos de canela en astillas. 50 gramos de anís estrellado, vamos a echarlo. 50 gramos de nuez moscada. Machacada. 50 gramos de clavo de olor, vamos a echarle también. Vamos a agregarle una botella de vino blanco. Este remedio es un remedio de la abuela muy, muy conocido, muy eficaz. Esto saca fríos, elimina cólicos. Si usted tiene cólicos, en este momento tome una copa en la mañana, una en la noche. También si tiene problemas de matriz, ovario poliquísticos, todo el problema en la mujer, en la parte uterina. Gracias.